Con alegría de celebrar 31 años de vida institucional, la Ulián, asentada acá en el Cantón El Carmen, con ese nombre tan mágico, Extensión El Carmen, gloriosa institución de educación superior, da la vida entera en nuestra comunidad, ese cambio social que ha tenido no sólo el Cantón El Carmen, sino la zona de influencia de que nos rodean. Eso me da el tributo de tener el alto honor de presentar a la comunidad universitaria, a la comunidad carmense, el programa de fiesta. Estoy plenamente seguro que de contar con vuestra presencia en todos y cada uno de los actos programados, este evento de cumpleaños, de aniversario 31, será realmente recordado por mucho tiempo. Expreso ese saludo a todos ustedes de manera alborozada, porque la Ulián, Extensión El Carmen, se complace en tener a toda la comunidad carmense aquí, a la ciudadanía en general, a participar de las actividades que a nivel de estudiantes, de tutores, de autoridades y de los diferentes espacios de responsabilidad que tenemos la comunidad universitaria, estamos expresando con este lanzamiento. Gracias. 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 Gracias.